Es una pelea muy difícil, se desgasta también mucha energía en los abrazos, en los empujones. Y es el estilo también de Sipiwi, Nongkai, tiene un estilo que te puede frustrar, te boxea y luego te amarra y luego cuando el refugio te separa es cuando te tira los golpes, te quiere lograr, te quiere ganar con el golpeo. Es que tiene que trabajar al cuerpo, al travieso para cansarlo, ahí mero, buen trabajo al cuerpo del travieso, buenos ganchos ahí, ganchos de izquierda, a los dos lados trabajando. Sí, al rostro y al cuerpo, advirtió el referee por cierto, tener cuidado con choques de cabeza, están acercándose demasiado y aquí se puede provocar un corte. Ahí viene el ataque, acorrándolo contra las cuerdas a Sipiwi, el travieso Arce comienza a imponer también su poder de puños, esta es la pelea que le conviene al mexicano, así van a terminar este asalto. Suena la campana y estamos viendo últimas imágenes de lo que fue lo más emotivo del asalto número dos, estamos arrancando el tercero ya de esta contienda, que se ha pactado a doce vueltas. ¿Cuál es tu análisis de la segunda etapa de esta pelea, Raúl? Bueno, ese segundo round se lo di también al travieso, tengo 20, 17, mi tarjeta extraoficial, y muchos de los golpes conectaron a los brazos también de Sipiwi no caí, pero es el plan de pelea, tiene que andar buscando huecos o hacer que se abra la guardia de Sipiwi no caí, y de esa manera lo tiene que hacer el travieso, seguirlo trabajando, los pasos abajo y arriba y combinando y empujarlo. No le puede pelear de afuera, tiene que ser la pelea en corto adentro, es lo que está haciendo exactamente lo que sigue haciendo el travieso. Sí señor, comenzó ahí a trabajar otra vez el cuerpo para buscarle, bajar la movilidad a Nongkaji, que se ve todavía un poco desconcertado por la intensidad del travieso, que viene a empujar hacia enfrente, que viene a buscar esa pelea en corto, como le conviene. Se acorrela contra una esquina peligrosamente el sudafricano y ahí aprovecha el travieso Arce, busca conectar al cuerpo, aunque algunos golpes lo conecta otra vez en los antebrazos, se queja de un cabezazo travieso. Anda cortado ya, eso no es nada para el travieso, está impuesto a este tipo de pelea, tiene que seguir picando, a veces se ven como los golpes no están haciendo mucho daño, pero mientras siga tirando de esa manera se tiene que ver la guardia. Ahí lo puso en problemas, con la mano zurda otra vez le volvió a hacer retroceder, lo vuelve a correrle contra las cuerdas, ahí el travieso busca otra vez definir por la vía del nocado aparentemente, solamente golpes al rostro del sudafricano, que responde de igual forma, que está vivo y le vuelve a combinar, se amarra un poco en su propia guardia, se enconcha y después otra vez vuelve a recetar tres golpes al rostro del travieso Arce, que fue castigado de igual forma. Arce puede confiar al travieso porque sus golpes, sus combinaciones son muy abiertas, está abriendo demasiado, y vemos que Zimpiwe no cae, está bien cerradito con su guardia y está tirando los golpes por en medio, rectos, y ha conectado el travieso también. Aquí bueno, se soltó el protector bucal de Zimpiwe, le pide el referee que lo mantenga en la boca, y vimos ahí en ese acercamiento como existe una pequeña cortadura, una herida en el ojo, en la comisura del ojo derecho, el travieso Arce, y se viene otra vez, duro y tupido con los golpes, entregándose ahí, acorralándolo con las cuerdas en la espalda, Zimpiwe en un calli. Ahora se invierte en los papeles, peligrosamente se queda en una esquina el travieso, donde no le conviene estar ahí. Pero poco lanza Zimpiwe, cuidado, aquí que sintió la potencia del travieso, Arce otra vez al sudafricano, y así termina el asalto. Suena la campana, regresamos ahora para esta cita, en la pelea estelar de la noche lo reiteramos, el travieso Arce que no pierde tiempo ni un segundo, suena la campana de este cuarto asalto, y se viene el ataque directamente con Zimpiwe en Engadji, se queja de otro cabezazo, la gente incluso se levanta otra vez a reclamarle al referee, ya vemos ahí la cortada un poco más grande ahora. El travieso, y esperemos, o sea, va ganando en mi tarjeta extraoficial, pero, a ver si no se le cabe esa energía, es una pelea pactada a 12 asaltos. Se ha llegado con mucha intensidad el travieso Arce, y muchos de los... Otro cabezazo otra vez. Otro cabezazo. Ahora en la frente, tiene una cortada ahora en la frente el travieso Arce. Un punto, un punto, está descontándole a Zimpiwe en Engadji, como vemos, hay una pelea sangrienta ahora entonces. Va a haber visita al doctor entonces para que... de su opinión si puede continuar en la contienda. Estamos apenas en el cuarto asalto. Sí, y la regla son que se tienen que ir más de cuatro asaltos para que se vea a las tarjetas para los juezos, si no, va a ser una no decisión si la paran ahorita. Ahora se va a entrar el travieso a... a noquear, a acabar. Ahí viene cubriéndose solamente Zimpiwe, contra las cuerdas y contra la esquina, quiere responder, se enfrascan los dos en el toma y daca. Ahí está el travieso, es el espíritu de Guerrero que tiene, entregando con coraje con ahínco y defendiéndose con todo lo que tiene en esta pelea de título mundial. Quiere imponer su ley como campeón que es actual, campeón vigente. Esta pelea en los pesos, súper gallo, pactada la gente, la está viviendo intensamente ayer en el auditorio del Estado, en Mexicali, Baja California. Usted lo ve a través de la señal de Fox Deportes en Top Rock Live. Aguantando con alguna serie de fintas, invirtiendo gran energía el travieso, me parece, para estos primeros cuatro saltos. Como mencionabas tú, vamos a ver si tiene combustible para seguir toda la condición. Buen uppercadro de mano zurda ahora, que eso sí lo hizo retroceder a Zimpiwe. Quiere contrarrestar ahora, abanica el travieso Arce, tiene que buscar más precisión también el travieso en conectar sus golpes, ¿no, Raúl? Así es, la mayoría de los golpes. Vemos ahí que están conectando los guantes desde Honkai. Bueno, esos ahí entran unos cuantos. Ahí dobla la cabeza para la pelea. Para la pelea, no quiso más. Zimpiwe en Honkai y dice hasta aquí se queda y se impone el travieso Arce. Ahí está la celebración, defendiendo con éxito y con gran corazón su título mundial de la OMB en los pesos Supergallo. Jorge travieso Arce sigue siendo campeón del mundo. Y a veces el travieso son los peleadores que tiene que ver sangre para que le prendan más lumbre, más energía. Y él también sabía que a lo mejor podían parar la pelea y por eso creo yo que puso más presión y acabó contra... y agarró venganza de él y de su hermano contra Zimpiwe, Honkai. Tiene vida, tiene más peleas por delante. Busca las super peleas, peleas grandes, el travieso Arce en las 122 libras. Y se ve más fuerte en esta división también no se esfuerza tanto a... cuando peleaban las 118, 115 libras suerte confortable aquí en la 122 y se vio bien, se vio fuerte. Se le dieron ganas, hambre, esa iniciativa. Sí, sobre todo la vocación ofensiva que siempre le caracteriza al travieso Arce, ¿no? Ir al frente. Me quedaba la duda si le iba a alcanzar mantener ese tren de pelea ese ritmo, sí. Durante siete asaltos más, Raúl. Ajá, porque entró demasiado... o sea, se mantuvo bien ocupado, tiró bastantes golpes y bueno, no tuvo que irse todos los dos asaltos de esa manera. Supo cómo acabar y vengarse de la victoria que tuvo Sinpiwi no cae contra su hermano el panchito Arce también hace dos años cuando fue derrotado totalmente dominado. Ahí hemos hecho un vira Sinpiwi cómo entra con la cabeza y el travieso se queja que fue lo que lo prendió ahí al travieso. como que necesitaba como que necesitaba que ver sangre, necesitaba que... Y de hecho me parece que ya tenía hemorragia nasal Sinpiwi en Engaghi, ¿eh? En ese momento el intercambio de golpe después del cabezazo también había hemorragia en el rostro de este sudafricano que a la postre ya no pudo más, ¿eh? Intervino el referee para detener pero que ya bajó la cabeza prácticamente dejó la guardia abajo como implorando Clemencia ante la efectividad de la contundencia y la cantidad de golpes que buscaba aceptar ya el travieso Arce. Sí, se siguió Sinpiwi en los calles que ya no quería nada con el travieso. Bueno, ahí...